Con la reforma laboral se está dando lo mismo que con la tributaria. Hay reuniones y mesas, pero finalmente no se presentan las reformas con los acuerdos. Se está volviendo un diálogo de sordos con el gobierno. Intervención Paola Holguín. ¿Qué es la reforma laboral? Y yo le quiero decir con todo respeto y afecto al doctor Azuleta, en la negociación en la mesa tripartita sí radicaron documentos los sectores. Yo les pido que revisen porque esa afirmación no es cierto. Si hay informes radicados con las observaciones que tenía frente a la reforma, pero además no es la primera vez que pasa. Lo mismo pasó en la reforma tributaria. Muchas, muchas reuniones parecía que escuchaban, se llegaban a acuerdos, pero después el documento no correspondía a lo que se hablaba en esas mesas. Entonces ahí sí hay una preocupación porque se convierte en un diálogo de sordos y eso además empieza a generar desconfianza en el gobierno y en si son efectivas o no las reuniones y el diálogo sabiendo que ahí se asumen unos compromisos que después no son los que se radican en el Congreso. Cuando aquí se habla del sector mitines se dice ¿y cuál es el tratamiento especial? No, es que las mitines no son la excepción, son la regla general. Es que más del 90% de las empresas en Colombia pertenecen a ese sector. Por lo tanto la legislación laboral debería responder a ese sector, que es el sector mayoritario. Es que aquí la minoría son las grandes empresas.